Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo título llamado wizard of legends espero que no las pasemos bien en este nuevo título y según empezamos en una no se llama en un museo de hechiceros pero sin creer me lo salté porque estaba probándolo y no puedo regresar vamos a ver a dónde nos lleva ok algo 100 ay wey ooooh Ok, ok, ok. Estoy viendo, pero... ¿Qué resistencia a los ataques de agua aumenta? Invoca un espíritu que frena a los enemigos. Este me gusta más. Uy, ¿esto qué es? Ok, todavía me alcanza. Este me interesa también. Bueno, ya después soluciona problemas técnicos con el control que no sirve. Ah, mira. Ah, ya no tengo. Pues, sigamos con la aventura. Ok. 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 Esto está. Complicadito. Ok. 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 Autom表 teacher. Oh. Ok. ¿Dónde voy? Si, no me voy Oh, ahora si Ok, ok, ok Ya les estoy agarrándolo, pero es un poco más difícil Jugarlo Creo que es más fácil verlo con control Pero mi control ya no sirve, se va todo por arriba y no agarra los botones Y ese campeón lo lleve a componer, me estafaron Ah, temones No, 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 no Ay, acá es por donde ya empecé Ay, el cuadro Ay Acá 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 ya viene Vaya, no Vamos, vamos, vamos Uy, uy Uy, corre Cerca Vámonos Vamos, vamos Eh Está bueno el juego, la verdad Aquí no hay nada, aquí ya viene Yo quiero una capa negra Yo quiero una capa negra Oh, demonios Oh, demonios Oh, demonios Ay, wey, es un ninja, es un ninja Fuya el dragón Acá Caduce Toma, toma, toma Fuya el dragón Toma, toma, toma Genial Y aparece con los enemigos cuando hicieron sus poderes Ya, 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 aquí había, ¿no? No Pero ahí abajo, sí Opa Ahora sí Uy La Buker Ah, son muchos Caduce Oh Oh, demonios Oh Uy, el dragón Ta 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 Caduce Ok Ah, como decía Nasu Ah, ah Puño del dragón de fuego Puño del dragón de fuego Los tres No sé Vamos a ponerle el nombre A ver A ver Un es puño Puño del dragón de fuego Y ahí está Puño del dragón de fuego Ta 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 Ay, demonios Ay, wey Ay, no les caes nada Toma, 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 toma Puño del dragón de fuego Ay Demonios, demonios Toma, 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 toma Peruce Puño del dragón de fuego Uff Me estoy muriendo ya No encuentro No encuentro No encuentro No encuentro vida Acá no sé dónde se compran las posiones Acá ya vine, verdad Ya, ya, ya vine Vamos, vamos, vamos Ah, cofres Ah, cofres Ah, puta madre, cofres Tiene que ver, velo Visto ¡Cuid del dragón! ¡Ah! ¿Qué tuve que? ¡Ah! Ay, demonios Ah ¡Cuid del dragón de fuego! ¡Uh! Capaz, capa vida ¡Cuid del dragón de fuego! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Es en el atalotradiado! ¡Elejos de mi! ¡Ah! ¡No! ¡En la cara! Continuando Oh, demonios ¿Cuánto tiempo me tomará poder terminar este juego? No lo sé Vamos a descubrirlo juntos ¿Cuánto tiempo me tomará poder está potente que cambian en el mapa pero si soy imbécil ok 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 ah no me he salido toma ya, toma 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 es un slain si creo joder no no le hace tanto daño no le hace tanto daño ok el fuego aquí es mala idea creo que acá me hicieron más daño que ay que pendejo me hicieron más daño aquí que en la otra misión toma 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 seska voy a tratar de hacer lo de los animes es decir el el ataque antes de hacerlo pon el ataque mientras lo hago acá no hay nada a ver si me sale como lo tengo por revista ay no me salió ah no me sale ay Dios toma 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 no tienes slain con mi sombrerito ya muérete que es eso que es esto que es wow asombroso llame una arcana y después de usar y yo te dejaré elegir otra miércoles vamos a ver esta ok ok me gusta por acá no hay nada aquí no tengo mi puño del dragón ahora tengo cubos de hielo o estrellas de hielo hasta que estrellas de hielo vamos a morir, vamos a morir no 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 uff toma 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 ataque de cubos de hielo toma 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 lo mal es que no encuentro nada de vida ok estoy muerto que yo me oculto en las sombras toma 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 Lo malo es que no encuentro nada de vida Uy, eso Toma Toma, 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 toma Ataques básicos, ataques básicos, 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 básicos Uy, los invoquentes Toma, toma, toma Impa, trueno Armonios, 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 armonios Toma, toma, toma Uf Armonios Rígues de hielo Impa, trueno No le di, no le di, no le di ¿Cómo es de hielo? Uf Ya tengo el hipoctrano listo ¡Hipoctrano! ¡Hipoctrano! ¿Cómo es de hielo? ¡Ah! ¡Hipoctrano! Ah, ya no, ya le di ¡Hipoctrano! 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 Ah, esta buenísimo este pinche juego ¡Gracias!